Gamesa es un valor que ofrece un aspecto técnico muy interesante para las próximas jornadas. A finales del pasado mes de junio, pudimos ver cómo la compañía conseguía sujetarse las inmediaciones de la media de 200 sesiones y además parece estar dando forma a un hombro cabeza a hombro invertido, que nos hace pensar en el final de la consolidación de los últimos meses. Estaremos muy atentos a la superación de la resistencia de los 18,37 euros, máximos anuales y niveles en donde podríamos situar la línea del cuello de la figura. Esto propiciaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría alcanzar tranquilamente el nivel de los 21 euros, resultado de proyectar la amplitud de la cabeza sobre los máximos anuales superados. Los niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios son muy buenos, lo que no hace más que reforzar la fortaleza de la tendencia alcista principal.